Para crear un pedido vamos a seleccionar un cliente y hacer clic en el botón pedidos con el icono del semáforo. Si no, podemos ingresar el código del cliente. Seleccionamos una lista de precios, si incluye IVA o no. Tenemos la fecha. Y una forma de realizar este pedido es importando un presupuesto, que lo hacemos presionando Enter o en el botón Consultas en este campo. Tenemos el listado de los presupuestos de este cliente. Seleccionamos uno y hacemos clic en Llevar. En este campo podemos ingresar el número interno del pedido y seleccionamos si descuenta Stock o no. Podemos modificar la sucursal, la condición, vendedor y leyenda. Y la otra forma de realizar el pedido es ingresando los artículos desde el inventario. En este campo, presionamos Enter, abrimos el inventario, seleccionamos el artículo y hacemos clic en Llevar. Ingresamos la cantidad. Y cuando terminamos de ingresar los artículos, presionamos F5. Podemos ingresar un porcentaje de descuento de recargo. Y para grabar este pedido, hacemos clic en la carita. En este botón podemos generar un archivo de texto. Que se llama PR seguido del número del pedido. Y en el botón histórico por cliente, podemos realizar una búsqueda de las compras que realizó un cliente. Muchas gracias. Gracias.